...de la universidad, como aportes a la sociedad para resolver justamente los problemas más importantes en lo humanístico, en lo científico, en las necesidades concretas, como por ejemplo la energía y demás. Siempre adoleció la provincia de Catamarca de la ausencia de un centro de investigaciones o si se conocían o si se hacían investigaciones estaban vinculadas a otras provincias, Tucumán, Córdoba y etc. Bueno, en este momento, ¿cómo va a ser esa transferencia de conocimiento o esas posibilidades de investigaciones para que puedan servir para la provincia de Catamarca? Bueno, un poco la idea es la siguiente. Ustedes saben, la Universidad Nacional de Catamarca, como toda universidad nacional cumple con sus roles, sus tres actividades sustantivas que son enseñanza, extensión e investigación. Nuestro sistema científico ha venido creciendo, cuantitativamente hablando y cualitativamente hablando pero entendemos que esta alianza estratégica con el CONICET, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología nos va a fortalecer desde lo interno a través de la erradicación de nuevos investigadores y en la consolidación de una política que venimos llevando hace años que es de la formación de doctores del más alto nivel en las becas ABG que otorga el CONICET. Nosotros tenemos la esperanza que este nivel, que este aumento en el nivel de nuestras investigaciones obviamente esto tiene que estar acompañado también con presupuestos más altos destinados a la investigación, infraestructura y toda una serie de políticas que tienen que ver con esto es de esperar que estos resultados sean, se potencien en el futuro y que el resultado de estas investigaciones en definitiva siga transfiriéndose a la sociedad como dije que es uno de nuestros objetivos principales. Doctor, digamos esta nueva transferencia que se va a hacer ¿hay un plantel de doctores ya que ayer como hemos visto se ha presentado y hay algunos que han recibido certificaciones? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es el objetivo que tiene generalizado ya? Porque si bien se trabajaba independientemente, ahora ya prácticamente con esta creación se va a ir sobre objetivos concretos, ¿no? Bueno, el centro de investigación y transferencia que se crea ahora en Catamarca está en el marco de la política que está ejecutando el CONICET en la esfera del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahí tenemos dos ejes en el plan que delinea el Ministerio que es los temas estratégicos para el país y el tema de la federalización y una mejor distribución de los recursos que están involucrados en Ciencia y Tecnología. En ese marco, que es esas dos líneas argumentales de los temas de interés para el país en los cuales tenemos energía, medio ambiente, ustedes lo habrán visto. Y por otro lado, el tema de una mejor distribución el CONICET ha organizado toda una estrategia de creación de centros en lugares donde tiene menor inserción. En Catamarca es un lugar en el que tenemos menor inserción estamos trabajando también en Jujuy, en Chubut, en Misiones, en Entre Ríos con la idea de, junto a las universidades locales, crear centros. Estos centros tienen que tener una característica diferente a los centros tradicionales que son CONICET. Esa diferencia está en que le estamos pidiendo que se definan temas estratégicos regionales. Es decir, el centro va a tener una inserción de recursos humanos externos una captación de los que son locales ¿con qué idea? Con la idea de fortalecer temáticas de interés regional. Eso va a ser fundamental, la definición de estas temáticas. ¿Por qué se eligió la Universidad Nacional de Catamarca para trabajar en conjunto con el CONICET? Bueno, porque es una universidad con la cual venimos trabajando muy activamente. Han estado participando con las técnicas AVG en forma continua. Tiene ya una cantidad de doctores en formación con lo cual es de prever que en un corto plazo tengamos una masa de doctores que tengan interés en volver a cada Catamarca y si se dan las condiciones de reinstalación de algunos jefes de grupo o algunos investigadores que puedan nuclear a esta gente vamos a tener, digamos, la masa crítica para poder realizar un salto cualitativo en cuanto a la investigación que se desarrolla en la provincia. Que es de calidad, que no hay ninguna duda de la licencia, pero que tenemos que fortalecerla aún más. Para que vuelvan estos investigadores para atentarlos, para que regresen aquí al territorio de la provincia es necesario contar con fondos, ¿no? Es necesario sostener las investigaciones que van a hacer. ¿Cuáles son los fondos o de dónde van a provenir los fondos con los que va a contar esta oficina? Muy bien, bueno, en eso tenemos ahí varios jugadores que tenemos que participar, ¿no? Por un lado, el CONICET es un formador de recursos humanos que está participando en la formación de los doctores y seguramente va a estar involucrado en otorgar cargos en la carrera del investigador o facilitar la instalación de investigadores externos en Catamarca. Pero como bien se dice aquí, es necesario contar con otros atractivos y creemos que si se definen las áreas estratégicas dentro de los temas prioritarios del país vamos a conseguir apoyos del Ministerio para dotar a estos investigadores de otros recursos, de otras herramientas que posee el Ministerio. Entonces ahí por eso era muy importante definir las áreas, estas áreas estratégicas en Catamarca que sean de mucha importancia regional y con esa lógica creemos que vamos a poder dotar a los investigadores que vengan aquí de más herramientas de financiamiento que ya no serían exclusivamente el CONICET sino que podríamos contar con el apoyo, por ejemplo, del Ministerio de Ciencia. Doctor, ¿puede precisar cuáles son las áreas que esas específicas de interés usted mencionaba que tienen que tener una característica regional, pero ¿con cuáles va a empezar la investigación de esta oficina? Bueno, en principio yo creo que de alguna manera lo tendría que decir la universidad local. Nosotros aquí tenemos una lógica muy, por lo menos mi lógica es bastante sencilla. El CONICET tiene poca inserción en Catamarca, tenemos investigadores, pero no es un número muy importante, estamos trabajando para tener más. El que tiene aquí la inserción cultural y la tradición es la universidad. Por lo tanto, las necesidades regionales la definen, el actor es la universidad y la provincia. Son los actores que uno piensa como quienes pueden definir cuáles son. La universidad obviamente sabe los planes provinciales, entonces cuáles son los temas de estrategia y cuáles interesa. Aquí ha habido una primera selección por parte de ustedes de energía, medio ambiente, historia y arqueología como temas importantes. Ahora, en mi opinión, habría que trabajar, dar un paso más, que sería definir, bueno, en energía, qué energía es, en qué estamos apostando acá en Catamarca, ¿cierto? En medio ambiente, cuáles serían las problemáticas medioambientales que vamos a encarar en los próximos años. Y hacerlo siempre con la idea de que la aguja no se mueve de golpe, sino que este es un proceso lento, la formación de recursos humanos, la creación de una estructura de investigación científica y tecnológica, y más aún la transferencia, es un proceso lento. Pero hay que comenzarlos y en la medida que son políticas de Estado, se convierten en una política que lleva adelante la nación, independientemente de los gobiernos, creo que esto va a dar su futuro.